Y todos como sociedad le debemos respuesta a esta familia de Rafaela por lo que ocurrió el pasado 6 de agosto en la ciudad de Rosario, donde no queremos que nunca más suceda algo así, pero fundamentalmente para acompañarlos se pide justicia. Bueno, recordemos que todas las pericias, las partes técnicas, fueron llevados al Instituto de Ingeniería Mecánica, aquí en la Siberia. Allí se están realizando los trabajos sobre la canasta que se cayó aquel 10 de agosto trágico. Y además se están citando a los funcionarios. Después de varios intentos fallidos, finalmente la Comisión de Gobierno del Consejo Municipal aprobó ayer que puedan citarse a los funcionarios que están comprometidos con el control y la inspección de este tipo de juegos en la ciudad de Rosario. Finalmente hoy se me dio despacho la citación a los distintos funcionarios vinculados a las áreas de control que intervenían de alguna manera u otra en las inspecciones y control del Parque Independencia. Están citados el Secretario de Gobierno, Fernando Asegurado, el Subsecretario de Prevención y Seguridad Ciudadana, Luis Baita. La verdad es que en este caso en particular nosotros venimos sosteniendo varias denuncias que están todas vinculadas a áreas que dependen de este subsecretario. Me refiero a aquellas vinculadas a las 120 inspecciones en La Rosa, a los after que hoy funcionan sin ningún tipo de habilitación y sabemos que son protagonistas de varios sucesos lamentables, entre ellos algunas muertes, tiroteo, venta de alcohol a menores, etc. Y ahora aparece lo del Parque Independencia. A ver, la pregunta es si no tiene algo que decir Luis Baita al respecto. Me parece bien que no lo digan los medios de comunicación, pero al Consejo y a los ciudadanos de Rosario les debe esa explicación. También está citada Hilda Contín, que es la directora de Concesiones, y Gregorio Ramírez, que es el director general de inspecciones. El incendio en la fábrica de colchones en Urquiza al 4900 generó interrogantes en el Consejo, ya que no es la primera vez que sucede un siniestro de estas características. Los vecinos se quejan de su instalación en el barrio y fue clausurado en junio del año pasado. La concejala presentará un pedido de informes el próximo jueves. Los vecinos estaban muy disgustados con que esta fábrica estuviera funcionando allí, así que bueno, vamos a pedir formalmente toda la información necesaria al municipio para analizar el caso en particular, que es bastante llamativo. Habían solicitado que cumpliera con algunos de los requisitos que no cumplía la fábrica, es decir, no estaba totalmente en condiciones cumpliendo con los requisitos que le había exigido inspecciones. Por eso queremos saber si cuando se rehabilitó cumplía o no con aquellas exigencias y si no las cumplía porque se las rehabilitó.